Yeah, yeah Acaba de comenzar La celda de Bob Aquí te pones al día con lo que pasa en el hip hop Música, entrevistas y mucha información Para tu cabeza y tus oídos Esto es La celda de Bob ¿Qué pasa familia querida? Sean bienvenidas y bienvenidos a la edición número 46 del podcast del playlist de La celda de Bob El capítulo de hoy la verdad es que viene bastante rico y diverso en sonoridades y estados mentales que nos invitan los estrenos de los últimos días Vamos a revisar qué pasa, así que te invito a quedarte aquí en los próximos minutos Pero antes de empezar también te quiero invitar a que si estás escuchando esto en Spotify Busques el playlist Rap Chileno 2024-7 Una selección de lo que ha pasado durante el año hecha por La celda de Bob Y que acoge varios de los estrenos que hemos ido reseñando en este programa Pero además lo que está pasando por ahí en distintos lugares Tienes un estreno, compártelo, no hay color para meterlo en la playlist Y si quieres presentarlo aquí en el podcast del playlist, mándalo también aquí y conversamos Estamos aquí para servir, esta locomotora sin freno llamada Rap Chileno no para y acá estamos para ello Empezamos así, la edición número 46 entonces del podcast del playlist de La celda de Bob Como la energía ilimitada de un guerrero Saiyajin Arstame lleva su capacidad creativa nuevamente más allá de los límites Para presentar esta vez su EP Canto de Aire Una obra acústica realizada conjuntamente con las virtuosas del cuarteto austral Además de Raúl Céspedes, Pera Press, Cristian Carvacho y Tokori Berro Canto de Aire reversiona un par de canciones propias del MC productor de Movimiento Original Como versión de Nadie y No es tarde A través de una sesión en vivo grabada y también filmada en la intimidad de los cerros de Pudahuel La misión de registrar el audio pulcramente corre por cuenta del destacado ingeniero RF Porqué Mientras que la dirección audiovisual estuvo a cargo de Fabián Andrade Todo trabajado con la calidad, profesionalismo y cuidado en los detalles que dan virtud y categoría A la trayectoria de Camilo Flores Zapata no solo dentro del rap sino que dentro de la escena de la música en Chile El EP lo encuentras en todas las plataformas digitales, también en su canal de YouTube Y para entender más o menos de qué trata lo nuevo Darstame Vamos a escuchar Versión de Nadie en el podcast del playlist de la celda de Bob Tengo más de una razón para inquietarme Cuando chala el corazón no habrá desaire Venga puño y letra escribo con mi sangre Reina por mi selva una versión de nadie Yo Cada acción cae por su propio peso Cada palabra es el reflejo en lo que llevamos impreso Hago una fracción en mi interior, confieso Más de un punto de vista, relatar, me expreso Con white, black, magic, my life, flow, navi Voy de ser enoji a mil vuelos como drone, mavic Que te ilusiono, te mantengas preso Tengo mi propia religión pa' sumergirme en cada rezo Sigo mi camino, sin doctrina, sin casilla No me importa la taquilla, ni al centro, ni por la orilla Traté de abrir algunas puertas y no tenía manilla Me veo obligado a cruzar la cerca y dejar mi guerrilla No llevo prisa, me paro a sentir la prisa Ya quisiera meditar como Yetai en Chichen Itza Tu corazón, más de una vez lo han hecho triza Pero vuelve como el fénix, resurge de la ceniza Tengo más de una razón para inquietarme Cuando echarle al corazón no habrá desaile Venga puño y letra, escribo con mi sangre Reina por mi selva, la versión de nadie Hay cosas que no puedo explicar Pero una cura sumada siempre me ha guiado Cada mente una propia verdad Hoy me salgo de este mar pisando tierra firme Hoy voy a dar piedad a quien me quiera herir Solo se puede dar a quien sabe pedir Si un odio hay sobra, pa' que más desequí por tierra Yo no odio pelear si el cielo entero es para mí Hay cosas que no puedo explicar Pero una cura sumada siempre me ha guiado a mí Cada mente una propia verdad Hoy me salgo de este mar pisando tierra firme Tengo más de una razón para inquietarme Cuando echarle al corazón no habrá desaile Venga puño y letra, escribo con mi sangre Reina por mi selva, la versión de nadie Flor de Rap continúa imparable en el desarrollo de su próximo álbum colaborativo Y eso te lo advertimos hace algunas semanas En www.laceldadebob.cl Con el estreno del primer sencillo La vida es tan dura Con la joven revelación colombiana Cheo Gallego Este mes de febrero llega con Tarima El segundo de los 12 cortes Que mensualmente darán vida a esta placa Y la acompañan esta vez los colombianos Pen Yair en las rimas Y Eddie Mugre en el beat Entregando un rap enérgico y sobrecargado de actitud Porque si algo han demostrado estos dos MCs Es que los gallos se ven rapeando sobre la tarima A propósito, Pen Yair realizó su primera gira por Chile En julio del 2023 Allí fue cuando se escribió y grabó este track Pero también aprovechó de pasarse por aquí Para dejarse unas barras en la celda de Bob Que están bien cabrones Cuya repercusión confirma por qué Es una de las referencias ineludibles Del presente del género latinoamericano Era de esperarse que ese encuentro con la flor sea dinamita Tarima cuenta con la producción musical de ARB En Texas Studio Y su estreno se acompaña con un videoclip Realizado en Bogotá Bajo la producción de Santa Luna Studios Que en sus primeros días Se alza sobre las 17.000 reproducciones ¿Quieres descubrir por qué? Escuchamos entonces la conexión entre Chile y Colombia Con Flor de Rap, Pen Yair y Eddie Mugre En el podcast del playlist de la celda de Bob Yo, 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 yo ¿Puedes darle más volumen a la pista? Al beats Yeah, 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 yeah Ah, ah Un poquito más Yeah, cochinón, cochinón ¿Cómo diría el chiste? Esto es Chile, Colombia Mira, 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 mira Se ven rapeando en la tarima. Habla es tu pesadilla que enhorita canta. Estamos hasta en la sopa, entonces te aguantas. Lo que aquí se guarda, está respaldado por las yardas. Pasando las maduras y la amarga. Si no crea, frene. Hacemos de un misil con cine. La tinta convierto en indubil. La receta igual que la rata del ingüini. Para que el micro parta como Kilby. Si me hablan en serio, entonces yo veré. Hoy me vuelvo el cielo y juro que yo veré. No caer tan bajo, me dejes. Para que el amor por esto se vuelva interés. Para que la sensatez un día tenga vigencia. Callar pendejos da valor a mi presencia. Hacemos que la música sea violencia. Para demostrar un rapero por excelencia. Mira o te cagamos encima. Los gallos se ven rapeando en la tarima. Mira o te cagamos encima. Los gallos se ven rapeando en la tarima. Mira o te cagamos encima. Los gallos se ven rapeando en la tarima. Mira o te cagamos encima. Los gallos se ven rapeando en la tarima. Arranco rapeando en taco. Del opaco, directamente del orfanato. Hoy tengo un carro caro. Los temas son palos. Nos robamos la peli de hace rato. Haz con excelencia a los pequeños. Llegarás a la grandeza. Uno dice que no, pero tiene razón la vieja. Muchos tejados, vidrio y tantas quejas. Los mata el orgullo. Son tontos porque se dejan. Yo tengo el mirror que es mi misma mano derecha. Más no confío en nadie. La lealtad está estrecha. Soy flight. Si me hueá y te agarro de las mechas. No permitas que el enemigo robe la cosecha. Que te junte, que aturde. Que se les haga costumbre. Y de pasar, tomen apunte. No dejes que nadie te tumbe. Ríe a pesar de la tempestad porque el mal se confunde. Mira, oh, te cagamos encima. Los gallos se ven rapeando en la tarima. Mira, oh, te cagamos encima. Los gallos se ven rapeando en la tarima. Mira, oh, te cagamos encima. Los gallos se ven rapeando en la tarima. Mira, oh, te cagamos encima. Los gallos se ven rapeando en la tarima. Ay, mira. Ven ya ahí, vienes y mugre Díbelo, Santiago de Chile Y que borre, borre Colombia Que, 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 que pasó En la tarima La real en la casa Tras una temporada alejado del micro Y los escenarios, Omega el CTM vuelve al ruedo Y lo hace con el estreno del sencillo Hardcore HDP, una sensata declaración de Principios que, desde una perspectiva me parece Bastante aterrizada, cercana y humilde Hace honor a sus 24 años de incesante trayectoria Hacia la consecuencia de su presente musical Familiar y también profesional El track, que reivindica el sonido Hardcore Que caracterizó su clásico Bienvenido al Inframundo Cuenta con un ritmo del Brutus HR Y su lanzamiento se acompaña de un videoclip Producido por F-Films Hablando desde el barrio En compañía de varios de sus amigos de finales Hardcore, HDP, Omega el CTM Está disponible en todas las plataformas digitales Y por supuesto lo vas a escuchar ahora En el podcast del playlist de la Zelda de Bob Yo rapeo como nadie y al igual que el Diego Llevo en mi espalda la 10 y como el distribuyo pa' que la conectes en primera Llegas a gritar a todo aquel que espera ganar Sentirse parte de este triunfo Omega, no eres real, a ti te raptaron los ufos Y tú la máquina rapeando, entonces te desenchufo Al estaldear estoy bien y ha llegado papá pitufo Deja de tirar, babá, que tenía el diondo el tufo Que me puse a tirar barras, soy de los hijos del flujo Ten cuidado con lo que narras, hijo Recuerda que empujo, doy a luz nuevas ideas Rapear como yo es un lujo Que me lo permito porque puedo Yo no mito la verdad, digo la verdad que debo Mentir pa' ti no es novedad, ni tu humildad crea en tu ego Ni la mitad de lo que escribes es real, nos vemos luego Hasta la vista, baby, mejor no nos veamos Yo soy de los siete y en cualquier caso ganamos Esto es para entendidos, para raperos antiguos Como en Tealto y la Florida y barrios contiguos Tengo más enemigos que amigos Lo bueno es que el marketing me sale gratis y ellos pegan el grito De la plaza Monserrat, un mito CPO crudos, escuchando rap subáltica y un pito Un hito sería verte a portar en tu casa En vez de gastarte todo el sueldo en falopa Como Messi soy el rey de copas Y mi raza es extraterrestre pero tiene código ¿Se nota? Anota, pone el pan en la mesa Cómprale una casa a tu vieja y reza Pide por los tuyos y deja de hacerte el rapero duro Que he visto ladrillos escamados de perico puro Su oreza jamás llamaron mi atención Más me llamaban levia pa' escribir una canción No sé cuál es tu intención Si tu aportes nada pero quieres lo que tengo Así habla tu alma frustrada Y lo que tengo es una esposa y un hijo Por el que me levanto cada día temprano y me exijo Va a ser lo mejor y que no le falte nada Ya que la vida es hardcore y nadie la tiene comprada Hicimos todo lo contrario a lo que yo quería en Rimo Todo el rap al barrio en los sellos que ofrecían miles Y los comentarios de haters que decían que en Chile el rap hardcore de real jamás volvería Soy el omega más fuerte que el reggaetonero Vengo de la era en que el rap era de pandillero En la portal andino estaban los cabros rochos En la cara los pibos En el parque los SK8 Y tú dirás que chuchas y este no es pandillero Odio hijo de la gran puta si yo soy rapero ¿Rapero? De esos que escriben hasta en boleta Veinticuatro años rapiendo guardas y les doy respeta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desconocí a la música de Sirov hasta que me envió su más reciente estreno Y debo decir que fue un tremendo descubrimiento saber de la existencia de su propuesta Boris Vera es oriundo de Quellón, Chiloé, en lo recóndito del mapa Y forma parte del grupo Rejas Crew Hace un par de años debutó con su álbum Traslescencia Y desde entonces ha ido afinando su oferta con una serie interesante sencillos El último de ellos lleva por título No Country for All Men Y su concepto se inspira en la homónima película de los hermanos Coen Entre sus líneas dice que creció inspirado en el Chile de Bielsa Y que estando solo en casa el rap fue el refugio Descargando discos de Imperio H2 A mí al menos eso me dijo mucho Y su apuesta es esa Un rap sensato comprometido selecto y cargado de buenas referencias La instrumental genera la atmósfera idónea para sus raps Y la responsabilidad es de Funky Loops Mientras que de la producción musical del track estuvo a cargo Proxer El single está disponible en las principales plataformas digitales Y se presenta mediante un pulcro videoclip realizado por True Time Films Escuchamos No Country for All Men de Sirov En el podcast del playlist de la celda de Bob Y yo jugaba ahí con mis panas de menores Frecuentando multis caminando en el under El tiempo es enemigo del rico y del pobre Grabamos un disco en interfaz con latencia Que nos pulieron hasta rescata esta esencia Perdonen cuando uno les pone mucha exigencia Tragamos mucho veneno buscamos la excelencia Saqué un álbum y no estoy satisfecho Me gustaría que sea mejor pero ese no es mi techo A la larga todo sirve las palabras y los hechos No puedo mirar pa'l lado cuando el camino es muy estrecho Tú viajas mucho pero vives muy poco No gastes tu cartucho sin pensar en el otro Al resto escucho aunque a veces me vuelvo loco Sobrepienso en lo que dicen, me desconozco Don't see my one, don't see my bros, you get it Don't see my one, don't see my bros, you get it Persíganlo por si valor tú quieres Persíganlo, consíganlo si puedes Don't see my one, don't see my bros, you get it Don't see my one, don't see my bros, you get it Persíganlo por si valor tú quieres Persíganlo, consíganlo si puedes Ahora todos quieren convertirse en money maker Los felicitos eran felices al 80 Cuando pedí ayuda me cerraron la puerta Estoy tranquilo porque la vida da vueltas Actor de método como Al Pacino El barrio mejoró y yo aquí sigo Nunca me tentó el dinero cochino Más de alguno intentó hacerse mi amigo De niño solo en casa me refugia en el rap Descargando discos de Imperio H2 Cuando preguntan que te pasa no les digo na Nunca le di importancia a todo lo que me pasó Crece inspirado por el chile de Bielsa Estudia chico pa' no creerle a la prensa Cuestiona todo pon a trabajar tu mental El pensamiento crítico supera la fuerza Men Don't see my one, don't see my bros, you get it Don't see my ones, don't see my bros, you get it Persíganlo por si valor tú quieres Persíganlo, consíganlo si puedes Don't see my one, don't see my bros, you get it Don't see my ones, don't see my bros, you get it Persíganlo por si valor tú quieres Persíganlo, consíganlo si puedes S-I-R-O-V De los recónditos del mapa You know what I mean That I'm not country for all, man Si hablamos del rap de Villa Alemana Realmente es necesario apuntar a Realmente Como una de las formaciones más icónicas Durante la primera década de este siglo El proyecto que nació en el año 2003 Alcanzó a editar físicamente los álbumes Ahora es cuando y Bajo Pacto de Sangre A los años 2005 y 2009 respectivamente Y tras eso se mantuvieron en receso creativo Hasta el presente Que retoman con más definición y madurez Demostrando que ese silencio no fue tiempo muerto El sensible single que corona su regreso Lleva por nombre Almas Y se inspira en la memoria de todos esos seres Que trascendieron dejando huellas En la vida de cada uno de sus integrantes El beat lleva el sello de la composición Característica del gigante de Lone Mientras que la producción musical Se encargó beat F1 Studio Por lo demás se presenta mediante Un acertado videoclip Producido por Montiel Con la dirección de Extra Pro El lente de Ferre Y la participación especial de la bailarina Tam Vale decir que la discografía de RMT Hoy está disponible en todas las plataformas digitales Sumado a un recopilatorio de inéditos Publicado el año 2020 Lo que escuchamos ahora es Almas de Realmente En el podcast del playlist De la celda de Bob Pasan las horas, los segundos Y los días y no estás Ha sido tuyo, tu murmullo, tu presencia no está Pasan las horas y los días y los meses no estás Ha sido tuyo, tu murmullo, tu presencia no está Como le explico a mi corazón que tú ya no estás Esos consejos de la vida ya no habrán jamás Y por las noches poder meditar por los errores Que cometí a pesar de la adversidad extensión Donde todos me criticaban a pesar de lo que fuera Tú me dabas la tranquilidad, amor de padre A pesar de que ella no está Nunca dejaría de amar Almas se vuelan rápido sin pedir descanso No bro, el tiempo no alcanzó para estrecharte la mano Fue de un segundo que el mundo se me cayó De no entender por qué a ti Porque así tuviste que aprender el viaje al más allá La mala costumbre del ser humano valorar cuando no está Corazones cambiaron desde que la ficha máxima se hizo a la eternidad Ya me dejo de soñar de que aquí tú estuvieras Te busco y no sé dónde estás De volver a mirarte que me sonrieras Pero de esta pesadilla despertarte extraño Hoy, mañana y siempre Duele tanto y no deja de doler Gracias por ser Mi maestra, mi alma, mi todo, mi luna llena Pasan las horas, los segundos y los días y no estás Ha sido tuyo, tu murmullo, tu presencia no está Pasan las horas y los días y los meses no estás Ha sido tuyo, tu murmullo, tu presencia no está Se ha parado una pela y tu recuerdo sigue vivo Me acompañas en mi mente en el camino en el que sigo Si te cargo en mi silencio no es sinónimo de olvido Entre más que te recuerdo siento que te mantengo vivo Te encuentro a cerrar mis ojos, te encuentro en el horizonte Cuando toda estrella sale y el calor del sol se esconde Un adiós, una mirada, una epitación, un roble Con un ser querido parte, derramamos en su nombre En tu memoria, en tu existir que no se borra ni se va a extinguir En tus recuerdos que quedan aquí no dejo ir Por ti, por mí, por cuantos momentos dejamos Por cosas del destino, decisiones tomamos, nos olvidamos Lo pasajero suele ser nuestro paso en este corto estrecho terreno Vacíos miedos que quedan, la culpa invade Otro día, otra noche, tu recuerdo no se invade Pasan las horas, los segundos y los días y no estás Ha sido tuyo, tu murmullo, tu presencia no está Pasan las horas y los días y los meses no estás Ha sido tuyo, tu murmullo, tu presencia no está Rewin, a.k.a. Peterpunks, es un incansable rapero, productor musical, profesor de arte y comprometido hip hopper Además de su historia individual, se le reconoce por su participación en múltiples proyectos Entre ellos, Llewa York, Snif al Hueso, Carmen Agonía O la reciente unión con El Nadie y Flaco Diablo Con quienes presentó el álbum El Último Plástico En los últimos meses ha sido noticia por atravesar delicados problemas de salud Y de alguna u otra manera la cultura hip hop ha estado para ayudar y devolver la mano A través de diversas instancias de recaudación monetaria Pese a este complejo momento, Peterpunks demuestra por qué es un fundamental del movimiento Regalándonos su nuevo estreno, el single Magnolia El cual adelanta su próximo proyecto discográfico, Marcelino La canción, producida por el Sistema 407 Se presenta a través de una majestuosa y poética pieza audiovisual Generosa en sensaciones a cargo de Gato Flaco Complementando una narrativa que desborda honestidad, humanidad y resiliencia La encuentras en todas las plataformas digitales y ahora la escuchas aquí Esto es Magnolia de Peterpunks en el podcast del playlist de La Salda de Bob La Salda de Bob Si un día te lloré no fue porque pensaba que estaba en el podcast de La Salda de Bob Y si ahora prendo la vela de la melancolía es para celebrar este estallido porque me quiero Si deseas luz en la medalla de lo que fue yo me calzo la corona de espinas del desapego Y si ahora despego con poco combustible para el viaje no importa Prefiero morir en el cielo que vivir en el suelo Aquí no hay culpable ni víctima ni victimario Hay dos niños que nunca creyeron que los amaron Harto de cumplir con expectativas familiares Aburrido siempre de lo cerco y de lo celo Intentando salvarte me salve a mí mismo Entonces te doy gracias por darme alas en mi caída Lo mismo Ese que casi mordí esperando tu llegada Tu maldito reloj con esa hora congelada Quizás nunca llegaste I want you so much baby I want you so much baby Se que en la oscuridad después de un rato aparecen las formas y los contornos de lo hermoso que nos conforma Pareciera la memoria una especie de cámara oscura Donde se revela el velo del destello que nos captura una factura cara Tuvimos que pagar No fue solo fuck Había muchas cosas buenas Igual la pondría en un rack Para hacer la meca final Del recuerdo Que este rap no va a enterrar Y aferrado de tu cuerpo me sentía colgando de un hilo Sobre un acantilado escarpado y así vivía en vilo Pero para cerrar el punto suelta Me lo dijo una magnolia suelta Y cubro mi cadáver con una morta que es tejida a crochet En medio de una noche no resuelta Así sabía que venía de vuelta De un ataque vía Vista en las deltas Tu como agonía Mi agonía Una epifanía que dolía Que dolía Mi cerebro contra mi corazón Es como David contra Goliat Mi sinfonía desafina Si falta tu diapasón I want you so much baby 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 ¡Suscríbete al canal! El MC beatmaker y productor musical a la cabeza al sello independiente Soul Cochino Rappers, Ángel Martínez, más conocido como el Sistema 407, lanzó por estos días su nuevo álbum, Playa Five, una jugada puesta como la que acostumbra en su generosa discografía. Esta vez se inspiró en sonoridades de Lo-Fi y Synthes Launch, pero amasados a su propia interpretación de dichos estilos, generando escenarios diversos para cada uno de los tracks, como si se tratase de una banda sonora de una caminata por las playas del literal central, contando con la narrativa y el universo imaginario de interesantes colegas e invitados. La obra de 14 canciones está disponible en las principales plataformas digitales, y para acercarnos a esa brisa calia que conceptualmente busca entregar el Sistema 407, vamos a escuchar el track Horas de Más, con Selvático y Pablo Crimini, en el podcast del playlist de La Salda de Bob. 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 El DJ y productor J-O se conecta por primera vez con el rapero y el cuervo para conjuntamente dar vida a todos los días son verano. Fresco sencillo que definen como un estado mental que invita a mantenernos libres y tranquilos, desconectarnos de la realidad viviendo sin preocupaciones, estando literalmente playa, y así dejar que las cosas simplemente sucedan. La canción está disponible en las principales plataformas digitales, fue grabada en Overplay Records y cuenta con la producción musical del DJ y productor Benz, mientras que la dirección de arte estuvieron los mismos autores con la ejecución en diseño de Cote Santibáñez. La época estival de esta temporada comienza a ver su final, ya estaban los días un poco más frescos, pero todos los días son verano nos llama a inmortalizar los lindos momentos que pudieron haber quedado para algunas personas durante los días en que el sol brilló con más intensidad. Escuchamos todos los días son verano de J-O seo e Il chicas nuevas, música vieja son Chicas, música vieja son Todos los días son verano Sentado en la arena sintiendo la brisa Mira a mi derecha, veo tu sonrisa Esto es Chile, mamá, gotas bonitas Fumando una rama con vista infinita Todo playa, boto, el humo de mi honey Las olas están bravas, sonrajadas por un body Mientras te miro me dan ganas de love Y de pasear contigo de las manos, hey shorty Lo mejor de estas películas es todo el folly El océano reviente en una Rocky Mobile Con el celu disimulo y me hago una story Hago que no te veo, estoy dándole mi coli Todos los días son verano, días de playa En tu cuerpo quiero cierto, haya Que te cubra de amor y de cosas varias Prometo buen momento, mis promesas no fallan Chicas, música vieja son Que te quiero, que te quiero, que te quiero Eso vale su presión oro, sobre todo esos tonos full color Dios tiene buen gusto, pintor de tomo y lomo Te regalo un cuadro pintado por él O si quieres te hago uno pintado con mi pincel Lo que quieras menos, dejarme de querer Si no lo hago yo, por mí quién lo va a hacer Bañémonos en pelota viendo el amanecer Vinimos a ser libres, entregarte al placer Traje música antigua, pones a caser Solo los solos son, te dije en tono fresh Quiero ver quote, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos. Gracias por ver el video.